Bueno gente, acá estamos, arranco un video muy especial para mí Los que me conocen ya saben que soy un fanático del Renault 4 Mi primer auto fue un Renault 4 del año 74, un Renault 4S Y hoy estoy en Automotores Munro Que por si no les suena Automotores Munro Ellos tuvieron, cuando estuvo la colección de autos inolvidables argentinos Y estuvieron los autos de servicio o los autos de trabajo De una colección también de autos argentinos Su Renault, la Renault con la que ellos trabajaban De hecho con la que trabajaban hasta solamente hace dos años Salió en la colección ¿Y qué es lo que vinimos a ver? Ya se lo imaginan Bueno gente, comienza el video nomás Con esta Renault, una verdadera joya Una gran trabajadora Esta es una Renault del año 82 Es una Renault 4F Vamos a empezar a ver los cambios que tiene Para su uso hoy en día Como les dije, hasta hace dos años Esta Renault estaba en uso Finalmente la dejaron de usar Y usan otro vehículo Directamente por miedo a que se los roben Como sabemos los coches viejos Es muy fácil abrirlos Generalmente, lamentablemente Estas Renaultetas o los Renault 4 A mí me pasó con mi Renault 4 Te doblan la puerta Y en dos segundos están adentro del vehículo Entonces dejarla estacionada en la calle hoy en día Es un verdadero desafío Le podés poner alarma Le podés poner lo que vos quieras Pero es muy probable que intenten robártela igual Lo que traje para comparar A esta Renaultleta Es justamente la Renaultleta de la colección Acá podemos ver A ver si llega a enfocarse bien Automotores Munro, sociedad anónima Avenida Mitre 3045 Munro El teléfono exactamente el mismo Es genial esto La mantuvieron Lo más que pudieron Igual a la de la colección Las llantas también Son las llantas Las típicas llantas De tres tuercas De Renault 4 Tiene sus rayoncitos Sus cositas Del uso Pero en general está muy 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 completa La parrilla Bueno acá se ve La parrilla totalmente gris Perfecta Obviamente cuando hicieron La colección esta La replicaron Como si estuviera a cero kilómetro La parrilla con el tiempo Se pone un poquito amarilla Así que puede que sea La parrilla original No lo sé Y la patente Obviamente para circular Hay que cambiarle la patente No se puede circular Con la patente de vieja ¿Sí? Que la patente En la vieja Es B De la provincia de Buenos Aires 1.690.414 Bueno seguimos recorriendo La Renauleta Con antena Así que seguramente Ha tenido radio O tiene radio Acá hay algunos detalles De carrocería ¿Sí? Mínimos Pero recordemos Yo vine con la expectativa Acá De que esta era una camioneta Que estaba meramente de exposición De que no se estaba usando ¿Sí? Y es una camioneta Que se le ha dado uso Hasta hace muy muy poco tiempo Imagínense Todavía trabajando Esta camioneta Son de fierro La verdad Y una durabilidad tremenda ¿No? Como ya conocen Todos los que son fanáticos Del Renault 4 Conocen lo fiel Que es este vehículo Trae algunos dolores de cabeza Así Como todo coche viejo Que hay que andar arreglándolo Pero Es un verdadero lujo Poder encontrar estas unidades Y que ellos la hayan mantenido Esta unidad en funcionamiento Bueno y ahora vamos a ver Desde adentro La Renauleta Nos vamos a sentar Lo primero que nos encontramos Bueno El tapizado está usado Tiene su uso de trabajo ¿Sí? Tiene los tapizados Originales Acá de las puertas Que no tenía absolutamente nada ¿Sí? No tenía palanquita No había para apoyar los brazos No tenía nada Directamente La ventanilla Es con esta corredera ¿Sí? Que se traba acá Se traba contra Esta ranurita que vemos acá Esto se mete adentro Y se traba ¿Sí? Y se corre directamente Todo el vidrio Así es como funciona Era muy difícil la verdad Airearse dentro de estos autos Yo como les dije Tuve un Renault 4 Y pasabas bastante calor Esta Al tener los tapizados Un poco más gastados Te digo Incluso Sofás más del calor Porque acá La parte de esta cuerina Cuando te sentás arriba De esta cuerina Es realmente terrible Pero esta tiene como Una combinación de cuerina Con tela Que calculo que no era original Tal vez se le hicieron No sé Acá los fanáticos De Renault 4 Que estén viendo este video Me lo dicen Nos sentamos Y aquí estamos adentro Bueno Lo típico Lo típico Que le agregaban al Renault 4 Primero vamos a ver el velocímetro Obviamente Está como un poco Mustio Se podría decir El plástico ¿Sí? Lo primero Que se nota Cuando uno entra En un Renault 4 Claramente Es La palanca La famosa palanca De cambios al medio Compartida con el Renault 4 Muy parecido también A como tiene el Citroën 3CB Y la Citroën 3CB Y la Citroën 3CB ¿Sí? La palanca al medio Característica ¿Sí? Con la primera Derecha Hacia adelante La segunda Hacia atrás La tercera Para allá Hacia la derecha Y hacia adelante La cuarta Atrás Hacia la derecha Y si no me equivoco La acostás La palanca Y vas para atrás Y esa es la marcha atrás ¿Sí? Lo típico que se le agregaba También A estos Renault Eran los relojitos Tanto de agua Como de presión de aceite Porque no tienen ningún testigo De originar el tablero Para la temperatura Y la presión de aceite Y con el tiempo Y con el tiempo Los radiadores Se van poniendo viejos Se van oxidando O empieza a haber mangueras Que se resecan O empieza a haber alguna pérdida Y era típico también Tal vez tener algún problema De temperatura Con el Renault 4 ¿Sí? Bueno Esta unidad Esta es la guantera Básicamente no había puerta En la guantera Sino que es un estantecito Donde vos directamente Apoyás las cosas Acá está la manija Miren lo que es la manija La manija es toda de lata De chapa ¿Sí? Lo apretás hacia abajo No sé si se llega a ver Lo presionás hacia abajo Y acá directamente Abre la cerradura ¿Sí? Y la traba Para que no se pueda abrir Desde afuera Es esta palanquita Que la bajás La subís Y ya hace que no se pueda Presionar el botón Para abrirla Desde afuera Un vistazo general Acá tenés Bueno Los comandos de luces El comando de la baliza Esta Renauleta Tiene baliza La verdad que no sé Si era original Mi Renault 4 de 74 No tenía baliza Y Con esto se acciona El limpia para brisa ¿Sí? Este si no me equivoco Corríjanme Creo que es Para encender El ventiladorcito ¿Sí? Porque tiene como Un ventilador Una ventilación ¿Sí? Donde vos acá Cambias el paso Con esta palanquita Que estamos viendo acá Se cambia el paso Para que pase El agua caliente Para poder tirar Un poco de calefacción Porque no tenía Aire acondicionado Obviamente Pero si tenía Calefacción Esta palanca Que estamos viendo acá Es el cebador Un cebador de mano ¿Sí? Se tira hacia atrás Para que ingrese Más combustibles Tratando de no ahogarlo Era realmente A veces difícil Encenderlo en frío Entonces con el cebador Le dábamos una pequeña ayuda Pero había que Andar jugando Con el acelerador Para tratar de no ahogarlo Y el tambor ¿Sí? Que parece ser El original Muchas veces se cambiaba O se terminaban Cambiando las llaves Pero este tal vez Parece ser el original Corríjame otra vez Fanáticos del Renault 4 Si me estoy equivocando En algo Y acá está el tope Esto que vemos acá Es el tope de la puerta ¿Sí? Es una cinta directamente Una cinta como de lona ¿Sí? Con una cuerina Ahí Que es el tope de la puerta Para que la puerta No se nos vaya Esto pasaba muchas veces Cuando uno Tal vez viajaba A un lugar con mucho viento Que terminaba Abriendo la puerta ¿Sí? Contra el viento Si la puerta La abrís contra el viento Esta puerta Al no tener una estructura Acá de metales Ni nada La abrías Esta cinta Se cortaba directamente Y la puerta Se te pasaba Para el otro lado Golpeando ahí El guardabarro ¿Sí? Pero bueno Un montón de detalles Un montón de recuerdos Para mí también Por eso es muy especial Este coche El parabrisas Super, super Super derecho Fíjense Que hoy en día Los coches Los parabrisas Son bastante más Inclinados Opostados Acá bastante derecho El parabrisas ¿Sí? Casi un ángulo Diría De 45 grados Tal vez O menos Pero A mí me ha pasado En el Renault 4 De que no me funcione Limpia parabrisas Y realmente Si no llovía Tanto Pero tanto Les puedo asegurar Que el agua Tiene tanta caída Que a veces Sin limpia parabrisas Podías estar andando Igual en la lluvia ¿Sí? Este es un punto Distinto Que tiene con respecto Por ejemplo Al que el Renault 4 Que yo tenía Del 74 Acá El del 74 Tiene una tapa Que se abre ¿Sí? Que eso se abre Con una palanquita Que anda por acá Si no me equivoco Entrando al acompañante No sé si lo dejé trabado No, no lo dejé trabado Ahí está Ingresando por acá Tenemos esta palanquita Que esta Es la que abre La chapita De afuera Ahora no me acuerdo Si es esta O si es esta También póngame En los comentarios Cuál es la del paso Del agua Y cuál es La que levanta La tapita ¿Sí? Pero bueno En condiciones generales Es un coche Que está bastante bien Que está en uso Ahí está el volante Que creo que sí Es el original Del año 82 Este La pedalera Típica la pedalera Obviamente Embrague Freno en el medio Y el pedal Del acelerador Que a mí también Me faltaba Y te quedás ahí Con la varillita Porque va agarrado Del piso Y como se va Zafando Y a veces Será peligroso Porque se te puede Zafar Y puede quedar Por debajo Del acelerador El pedal O sea Se zafa Para el costado Se cae abajo Y te queda Por abajo Del acelerador Y no te permite Acelerar Por ejemplo Y esto te puede Pasar andando Entonces La decisión Era muchas veces Terminar sacándola Y manejar Directamente Con la varilla Y acá vemos Un parlante Que es un Infiltrado total Este parlante Obviamente No tenía parlante El Renault 4 Pero bueno La verdad Que es un lujo Un lujo Poder mostrar De este coche Acá tenemos Otro parlante Infiltrado En la parte de atrás Allá vemos El sistema Que tiene La puerta Las bisagras Y el sistema De la cerradura Para todo lo que es La apertura Y una camioneta De laburo Una camioneta De laburo Que después Fue reemplazada Natural Su reemplazo Natural Su reemplazo Natural Fue la Renault Express Muchos capaces Recuerdan La Renault Express Venía con el motor 1.9 Dísel Aspirado Una camioneta Que también Fue bastante Buena Venía con ese 1.9 Que luego tuvo La Kangoo Luego la Express La jubilaron Y vino la Kangoo Y la Kangoo Tuvo muchísimo éxito Hoy en día Todavía se sigue usando Kangoo Furgón Bueno la Kangoo Evolucionó Ahora hay un modelo Nuevo de Kangoo Que además Tiene un motor Turbo Diesel El 1.5 En versiones Tiene una versión Stepway Una versión Después ya eran Camionetas Con ventana Para poder viajar Con pasajeros Etcétera Etcétera Y hoy Llegamos al punto En que la Kangoo Hay una que es 100% eléctrica Bueno cuando no existía Todo eso La camioneta Para trabajar Era esta Era la Renauletta El Renault 4F Así que la verdad Un verdadero lujo Poder mostrárselas Y espero que les haya Gustado el video Y les quiero contar Les quiero contar Antes de que termine el video Esto es lo que les decía Al principio Que puede haber una sorpresa Resulta que esta Renauletta Como les dije Está en funcionamiento Así que Va a haber una parte 2 Donde el Pop De Autopop O sea el POV corta Que es el Point of View Me voy a sentar En la Renauletta Me voy a poner En la frente La cámara Y vamos a salir A dar una vuelta En la Renauletta Para recordar Viejos tiempos Y ustedes van a tener La visión De como es manejarla O como es en el acompañante No se si me voy a animar A manejarla yo O la va a manejar Alguna de los empleados De aquí De Automotores Munro Pero van a poder Podemos ver Podemos ver acá Que esta ha tenido Creo que una modificación O no se si esto es de original También diganme Ahí los fanáticos Del Renaul 4 En los comentarios Tiene un tacho De recuperación Esta que es Model 82 Mi Renaul El 74 Iba directo Al radiador El agua No había tachito De recuperación Este ya tiene Un tachito De recuperación Y bueno Un motor simple Un motor claro Para repararlo Esta tiene Paleta Todavía no tenía Electro Por eso también Tiene mucho sentido El reloj De la temperatura Sobre todo La paleta funciona Con las vueltas Del motor Directamente Y va tratando De enfriarlo Pero bueno Si nos agarraba Un congestionamiento De tránsito Y estábamos Mucho tiempo parado El coche podía empezar A levantar temperaturas Así que en la parte De adelante Del radiador No tenemos Ningún tipo De electroventilador Que encienda Sincronizándose Con la temperatura Del motor Acá vemos Este palo Que ven acá Va hasta abajo Y eso que ven ahí abajo Es la caja De cambios Del Renault 4 Esta varilla Viene hacia acá Hacia acá Hacia acá Se mete acá adentro Y termina Simplemente Allá En el medio Del tablero Así de simple Es como llega A la caja La palanca De cambios Tenemos un carburador Ahí abajo Hay un carburador Webex De una boca Este es el filtro De aire Si sacamos La mariposa Levantamos Este es el filtro De aire Acá hay una fusilera Miren la fusilera Bastante expuesta Digamos Estaba la fusilera Si llegaba a fallar Algo de burlete Lo primero que se mojaba Era directamente La fusilera Hoy en día Generalmente Los coches Pueden tener por acá Algunos fusibles O la caja negra Y demás cosas Lo tienen más acá Entonces Si o si Quedan protegidos Directamente Por la chapa Acá si se llega A filtrar Esta es una de las paredes Entonces si se llega A filtrar un poco De agua Por alguna razón Se moja directamente La fusilera Ahí vemos el crique Que está acá alojado Acá está el alternador Y les quiero mostrar algo Miren hasta donde llegó La alianza Renault-Nissan La batería Es parte de la alianza Ya Renault-Nissan Obviamente Esta batería No es original Ya la han cambiado No se puede mantener La batería Desde el año 82 Pero miren Hasta aquí llegó La alianza Renault-Nissan Que tal Lo que vemos Ahí abajo Chiquitito Es el filtro de nafta Muchísimos coches Usan ese filtro de nafta Allá está El filtro de aceite Por ahí abajo El distribuidor Si Y se iba corriendo El distribuidor Para ponerlo A punto Muchas veces Hay que hacer cosas En las platinas O este es un motor Para entretenerse Si uno tiene Uno de estos vehículos Es un motor Para entretenerse Para estar un buen rato Yo estoy En el grupo De Facebook De restauradores Del Renault-4 Si Que miren Acá tiene una calcomanía Tal vez ha participado En alguna exposición O algo Está la calcomanía Del grupo De restauradores Del Renault-4 Otro tema Para ver En el Renault-4 En este caso En esta Renault-leta Es Miren El caño de escape O sea El múltiple de escape Que sale por ahí Sale por aquí Si El caño de escape Viene Hacia acá Hacia el costado De la carrocería Es el caño Que están viendo Y termina Y termina Aquí ¿Sí? Aquí Justo adelante De la rueda Trasera Termina Y esto es donde Se une La barra De torsión ¿Sí? Ahora De este autazo Era un defecto Del Renault-4 Y bueno Esto ha sido El motor Miren El líquido refrigerante Usa líquido refrigerante De los de hoy Con ese tachito De recuperación Está bastante prolijo El motor También La verdad Que es Una maravilla No paro de fascinarme Ahí vemos La bocina Que calculo Que no debe ser La original Pero Una verdadera Maravilla Algunos detalles Más Para mostrar Desde la Renault-leta Son Ya en este modelo 82 Tenemos cinturones Que cruzan ¿Sí? En el pecho Por adelante En el del 74 Solo había cinturones Acá abajo O sea Ahora para circular Creo que hay que Modificárselos No sé si están dejando Circular a los Renault-4 Con ese cinturón Solamente abajo Obviamente no hay airbag No hay ningún dispositivo De seguridad Ni pasiva Ni activa No tiene frenos ABS De hecho Los frenos Son a tambor En este año 82 Creo que recién En el año 84 Traía disco delantero Y tambor trasero Nada más Y los espejos De esta Renault-leta No son originales Me contaba el muchacho De la casa de repuestos Que tenían un cliente Que tenía muchas Renault-letas En flota Y en algún momento Le compraron Espejos Vio que Perdón Vio que había espejos De la Fiorino Que iban en la Renault-leta Y les comentaron Entonces ellos compraron Los espejos de Fiorino Que son bastante prácticos Y bastante duraderos Porque se lo cambiaron Hace muchos años Y miren Siguen funcionando Bien No están resecos No se han roto ¿Sí? Además es una estructura De chapa O sea este espejo Si le pegan Probablemente no se va A partir en mil pedazos Como los espejos De plástico de hoy Y aquí abajo Otro detalle Es esto Esto regula La altura de las luces ¿Sí? O sea Si nosotros Dejamos nuestro coche Estacionado en la calle Venía alguien Y nos cambiaba La altura de las luces Y nos dejaba Apuntando hacia arriba Nos hacía cualquier cosa Esto que hoy en día Es un comando Que obviamente Está adentro De Adentro del tablero Es parte de los comandos Del tablero ¿Sí? Pero bueno Espero que les haya gustado ¿Sí? Si hay algo pendiente Que quieren ver En particular De esta renoleta Si hay algo que me olvidé Algo que no les mostré Me lo dicen Porque va a haber Una segunda parte Como les dije Que la vamos a poner en marcha Y vamos a salir A dar una vuelta Espero que les haya gustado Mucho este video Les agradezco Por verlo Siempre por Seguir alentándome Para hacer cosas Cada vez más copadas La verdad que esto Es buenísimo A mi me encanta Ahora estoy viendo Tiene un techo Esecito acá ¿Sí? Típico que alguien capaz Vos la dejabas estacionada Y alguien venía Y se te sentaba acá Y bueno Y se agollaba Porque es chapa Pura chapa El capó Pero bueno Les decía Gracias siempre Por suscribirse Por seguir Por comentar Por alentarme A seguir haciendo cosas mejores Para el canal Que esto de a mi me encanta Y es muy muy emotivo Para mi Porque mi primer auto Fue un Renault 4 Y en mi familia Siempre hubo Renault 4 No se pierdan la parte 2 Suscríbanse al canal La vamos a poner en marcha Y vamos a salir a una vuelta Muchas gracias gente Adiós Gracias